Buenas noches y bienvenidos a Cinematic Nation. Esta noche vamos a hacer el review de la película Barbie. Bueno y fresquecito acabando de salir del teatro, AMC, Barbie y Ken están pasando por el mejor momento de sus vidas en el mundo colorido y aparentemente perfecto de Barbie Land. Sin embargo Barbie está sufriendo una crisis que la lleva a cuestionar su propia existencia y cuando tienen la oportunidad de ir al mundo real pronto descubren las alegrías y los peligros de vivir entre humanos. La película tiene a Margot Robbie y a Ryan Gosling liderando el elenco. Está dirigida y producida por Greta Gerwig y Margot Robbie sirviendo como productora también. La película es un trip bien loco y definitivamente los que la escribieron están bien tostados. A pesar de eso el film para mí funcionó por la manera en que lo hicieron. Es algo nuevo. El balance de la comedia y el drama trabajó muy bien mientras que otras escenas parecieron un poco raras. Es una película preciosa que contiene mucho color de rosa en ella obviamente. La actuación de Margot Robbie y Ryan Gosling estuvieron super como siempre. No estoy de acuerdo con críticos que dicen que Ryan Gosling se roba la película en cada escena que sale. Sentí que Margot Robbie hizo tremendo trabajo y fácilmente es lo mejor de la película sin restarle crédito a Ryan Gosling que es uno de mis actores favoritos. Me dio mucho gusto volver a ver a Will Ferrell en un rol limitado ya que siempre he dicho que ese tipo de rol en su comedia trabaja bien chévere y ahí es que da gracia. El film trata de llevar un mensaje más profundo de autodescubrimiento y autoestima mientras intenta hacerte llorar y hacerte reír a la misma vez. Para personas más mayorcitas los lleva a esa era cuando las Barbies se vendían como pan caliente y cada niña y niño incluyéndome a mí que jugaba con mis hermanas y mis vecinas. Tengo que decir que la película hace un marketing masivo con Mattel mientras la ves enseñándote todas las referencias de los juguetes de Barbie. Para mí la película es de una sola vez ya que se quedó corta y a pesar de que ya yo sabía a lo que iba después de ver el trailer. Definitivamente no es una película para niños. Esta movie tenía un budget de 145 millones de dólares y se anticipa que recaude sobre 100 millones de dólares en la taquilla entre Estados Unidos y Canadá al finalizar este weekend. Levanten el trasero y vayan a verla para que me cuenten cómo les estuvo. Hasta la próxima.